Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí habla Ayram de Machinery Hunters. Estoy muy contenta porque el día de hoy se nos va este telehandler SkyTrack de 55 pies directito a Cancún. También hay un elevador atrás de nosotros, conseguimos un flete compartido para así poder conservar un precio adecuado para el flete mexicano. Y pues nada, muchísimas gracias por la confianza y pues por la paciencia, ¿no? Hubo algunos detallitos, es directamente de subasta, pero todo solucionado. Entonces estamos aquí a la orden para servirles, les vamos a dejar toda la información y sold, sold, sold. ¿Qué tal amigos? Los saluda Sergio Beltrán de aquí de Machinery Hunters. Entonces el día de hoy vamos a darle salida a un equipo que me compró, un cliente que es el quinto equipo que me compra. Este equipo va para San Luis Potosí, ahí tiene su yarda. Entonces este elevador nosotros lo ganamos en una subasta, salió muy muy barato, es un 2014 JLG 450AJ. Está en perfectas condiciones, nos lo ganamos por solo $25,300 dólares ya facturado. Si buscas equipos como estos, elevadores, articulados, tijera, telescópicos, contáctame aquí a mis números. Saludos. Te invito a que te suscribes a mi canal de YouTube. Conecta conmigo en Facebook dándole like y conectemos en Instagram. Y si quieres hablar conmigo directamente, márcame a mi WhatsApp. ¡Gracias! ¡Gracias!